El día de mañana en Morelia es ya la última presentación de William en Perfume de Gardenia y yo como productor sintiéndome muy halagado por todo su trabajo, por todo el talento que nos regaló en esta pasarela de estrellas y bueno pues muy contentos agradeciéndole a William que de verdad lo afortunado que nos hizo sentir con sus actuaciones. Bueno, me gustaría seguir más tiempo pero desde un principio cuando lo acordamos a Omar y yo pues habían fechas que yo tenía que cumplir, cosas que tenía que hacer y bueno ahorita que vienen otras cosas de trabajo también que ya tenía mucho tiempo que venía desde antes entonces bueno desafortunadamente no voy a seguir yo pero bueno tiene un elenco increíble, tiene estrellas por todos lados entonces yo creo que esté o yo o no la verdad no le hace ninguna diferencia a la obra, la obra es increíble y para mí fue una experiencia muy bonita compartir el teatro con estrellas como son todos los que están en esta obra para mí fue de verdad un lindo recuerdo que me dio conmigo. No, es que es increíble el hecho de compartir el escenario con estrellas como ellos con Victoria. Gracias. Gracias. Felicidades de lucha. ¡Felicidades de lucha! ¡Felicidades de lucha! ¡Felicidades de lucha! ¡Felicidades de lucha! Señora Victoria, me encantaría aprovechar este momento ante el sumo público y nuestras amistades para pedirle la mano a los pies bueno, me sorriso ¿acertás en los músculos? ¿qué tal fue trabajar con Araceli? bien, es una chica muy profesional es una buena compañera de trabajo que es lo importante a la hora de trabajar y compartir escenario con alguien es una chica muy profesional entonces ya la misma vez es muy buena onda no te da problemas ahorita no tuve esa experiencia yo no soy los demás ¿podrás regresar a la obra de Perfuma de Gardena en algún momento? ¿ya queda definitivo ya como de tu última función? hasta ahorita sí, mi última función es mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!